Pues muy buenas gente de YouTube, aquí nos quedamos la última vez que habíamos salido de aquí Y bueno, no sé qué tenemos que hacer ahora, tenemos que buscar al tío este, como se llame Al... lo que sé, como se llamaba el tío este, joder, no me acuerdo, coño Va Que le de Slender, estás por aquí Amigo de Slender ¿Qué coño es esto tío? Que he vuelto al mismo sitio, no me jodas ¿Qué es esto tío? Hay una batería ¿Qué coño? Una llave A un lado este tío Quiero irme de aquí ¿Qué cojones está la salida? ¿Qué es ahí? Creo que es por ahí Sí, aquí es Por fin Vamos, no me jodas tío Estoy dando vueltas como un puto gilipollas Coño tío Me llaman asustadizo Ajá Pues claro Y yo que me alegro, chavalote Coño Dios Joder ¿Qué coño ha sido eso? Me cago en la hostia Joder Me cago en la madre ¿Qué? Y ahora que Joder El puto en el ámpago Deja de relampaguear Tranquilo A ver Antes de saltar Quiero investigar No sé qué estoy haciendo Aquí arriba Que me expliquen Lo que estoy haciendo ¿Sabes? Porque no tengo ni puñetera idea ¡No! Buah La hostia ¿Dónde me he metido? Ah, vale Soy gilipollas No me jodas Vamos ya Puto retrasado Chaval Soy tan listo Que la batería Me la salto Y soy tan listo Que no me miro Por donde voy Es que soy gilipollas Joder Tío Puto relámpago Dólares ¡Wow! No jodas Que tengo que saltar Con esta mierda De... ¿En serio? No, no, no ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué poquito? A ver ¿Ahora qué? Hemos llegado Aquí ¿Y ahora qué? ¡Joder! ¡Vaya mierda Luz Que no alumbra Nada ¡Me encanta! ¿Y ahora qué? Puto retrasado ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Saltar? Vamos a saltar Sí ¿Y ahora qué cojones hago? ¡Me cago en la leche! Vamos ¡No me jodas! ¡Todo para esa mierda! Paraos que idiota ¡No me jodas! ¿Qué ha sido eso, tío? ¡La mierda! Yo a veces por qué no lo abro Puedo ver fantasmas, tío Tengo que ir por arriba ¿Cómo no? ¡Otra batería! ¡Que se va a la mierda! ¡Joder! Esa música no me está gustando nada ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones conmigo? Hostia, tío Está cerrado, ¿no? ¿No se puede pasar por aquí? ¡Una batería! Pues nada Creo que ya se lo tengo que hacer Después de mierda De dar vueltas y vueltas Y vueltas Y he encontrado Pues esta mierda Que me he saltado cinco veces ¡Soy libre, por fin! ¡El gordo no, tío! ¡Míralo, tío! ¡Ahí está! ¡No me toques los cojones ya más, eh! Despacito Y con buena letra Ahí te quedas ¡Gordo de mierda! ¿Verdad se va la batería? Porque no tengo Me quedan dos baterías De tanto buscar Bueno, que lo conseguimos, chicos ¿Que lo conseguimos? ¡Sí! Estamos fuera ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Agradecimiento! ¡Por fin! Dios, pero el golpetazo me he dado, eh Estoy todo rojo Estoy todo rojo ¡Me quedé una puta batería! Dios, es que mal le va a pasar ahora Sin baterías ¡Aaah! ¡Dios! Pero no me había librado de él ¿A dónde voy? Tengo que ir por ahí Tengo que ir por ahí Conseguido, chicos Conseguido ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Me he librado el gordaco! ¡Sí! ¡Después de 5.000 años! ¡El gordaco desapareció! ¡Desapareció! ¿Aquí está el padre Martín? ¿Aquí está el padre Martín? Dios, chaval Bien, bien ¿Estás viendo el borde? ¿Viste la pared de él, ¿verdad? Estás al principio ¿Entendés? ¡Nos vamos! ¡Aquí está el abrigo! ¡Aquí está el abrigo! ¡Aquí está el grado! ¡Aquí está el abrigo! ¡Aquí está el abrigo! Para no sé qué Padre Martín No me ha tiempo de leerlo Pues bueno Estamos solos Ante el peligro Como siempre Con una puñetera batería No con dos Ni con cinco Ni con seis Tenía nueve He perdido todas Haciendo el subnormal ¿Qué cojones? No jodas No tío No No tío eh No No jodas tú No, no, no Por favor LOL Pesado el gordaco Tío Qué pesado es Qué pesado es Tío No me dejan pan Ni a la de tres Es un pesado Pero pesado, pesado Guardando Deja de guardar tanto Tío, pilas, pilas Bien, de momento No está por aquí He doy un ruido Vale, vale Bien, bien Otra puerta Entra abierta Joder tío Nada No jodas tío Tío No quiero morir ¿Qué coño? Una puta bicicleta No llego Pues si Si llego Y ahora que Puedes cruzar desde el otro lado Más vueltas, chaval Guardando ¡Uy, taquillas! Taquillas Significa gordaco Si aquí hay taquillas Mal asunto Ya sé que no estoy yendo rápido Pero es que me están dando mal ruido Que si corro me aparezca el gordaco Por detrás o por delante Por hacer ruido Una puerta ¡Coño! ¿Qué hora? ¿Qué hago, tío? ¿Si entro es el que me ve? No! Una mierda Yo me escondo Dios, siento no comentar mucho, chavales Pero es que estoy ya concentrado Para pasarme ya el puñetero juego Estoy ya harto de estos malitos hijos de puta Dios No llego tú No lo digo tú Ah, está bien Hemos conseguido el fusible de la lavandería Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo La tolva de la lavandería necesita un fusible Ya lo he puesto La tolva de la lavandería necesita un fusible Pues sabéis que chicos Tenemos un fusible Así que lo vamos a dejar por aquí En el próximo capítulo Conseguiré los dos fusibles que faltan Y bueno Ya sabéis Un like Un comentario que nunca hace daño Y nos vemos en el próximo video Venga Hasta la próxima Adiós